Elementos de la Fiscalía General del Estado investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino el cual tenía cercenado diversas partes del cuerpo, asimismo tenía estripado el corazón El cuerpo presentaba quemaduras en diversas partes, asimismo estaba a un costado de una motocicleta itálica color gris la cual también había sido quemada Tras concluir la diligencia se ordenó el levantamiento del cuerpo hechos que llamó la atención de las autoridades pues sospechan que podría tratarse de un rito satánico Con información del Sol al Sureste para Grupo Presente Multimedios, Adrián Chang Hernández